Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro Colabro TV, este programa, esta propuesta de todos los viernes del Colegio de Abogados de Rosario. Como saben, es siempre un gusto estar, conectarnos, encontrarnos, conversar con colegas, amigos que desde su especialidad nos comparten también tareas, trabajos, desafíos, propuestas en los distintos institutos y comisiones que integran este Colegio de Abogados de Rosario. Entonces, bueno, hoy, como es habitual, vamos a recibir a uno de ellos, en este caso al presidente del Instituto de Derecho de Daños de nuestra entidad, que es el doctor Diego Losjudice, y le damos entonces ya nomás la bienvenida. Diego, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme, bueno, muchas gracias al Colegio también por esto que armó, por esto que generó, y también por la confianza puesta en nosotros desde el primer momento. No, merecido seguramente, lo sé, y trabajan mucho también, me consta. Vos sabés, Diego, que nosotros siempre tendemos, o al menos intencionamos, en que este producto no solo sea de consumo de abogados y abogadas, o del mundo jurídico, sino también eventualmente de la sociedad. Y por eso, lo primero que voy a preguntarte, como si no supiese de qué se trata, es a qué se dedica o qué implica hablar de derecho de daños, y por lo tanto un instituto que se especialice en ello. Porque la palabra daños, vos sabés que en el mundo jurídico hablamos de multivosidad, es decir, distintas acepciones de los términos. Entonces, de pronto, para la sociedad civil puede tener una connotación diferente. ¿Vos lo podés resumir? Sí, vamos a intentar. Dale. La verdad que daños es muy amplio, y cada vez se está volviendo todavía un poco más extenso. Lo más común, habitualmente, siempre fueron los accidentes de tránsito, fue el caso más frecuente que uno hablaba de, bueno, un daño en un accidente. Claro. También se daban otros... Las consecuencias del accidente. Claro, las consecuencias del accidente. Hablábamos de que en un accidente se generaban lesiones o algún deterioro en el automotor, y a partir de ahí decíamos, bueno, acá están los daños. Bien. Pero también se extiende a otras cuestiones, por ejemplo, responsabilidad médica, daños por los medios de información, y cada vez se va extendiendo un poco más. Ahora empezamos a hablar de daños por la inteligencia artificial, por los buscadores de internet. Empezamos a hablar de la prevención, qué pasa cuando hay que evitar un daño. Eso es muy interesante. Acá varios que han pasado por este espacio han hablado mucho de la... En este tiempo histórico, creo que de modo muy particular, de la vocación preventiva, que debe tener también el derecho, advirtiendo ya que actuar ante lo consumado y simplemente como para resolver la consecuencia dañosa, no es lo más operativo. Claro, y creo que en todo ámbito, no solamente en el ámbito específico de daños, sino que en todo el derecho. Por eso han hablado desde distintos institutos. Ahora, Diego, vos recién introdujiste algo interesante que también ha sido motivo y lo está haciendo en todos los ámbitos, como decís vos, de conversación, que es la inteligencia artificial. Ese fenómeno de la tecnología de la que ninguno de nosotros ha quedado ajeno, la hemos escuchado mencionar, pero sabemos poco en realidad. ¿Y cómo lo vinculás con el tema de daños? ¿Por qué decís que hay ahora una apertura por ese camino? ¿Son daños generados por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el uso de la imagen, por la difamación, no sé, digital? ¿Cómo es la cosa? Hay un poco de todo. La verdad que empiezan estas palabras que a nosotros los abogados nos empiezan a incomodar como algoritmos, porque nosotros estamos un poco lejos de la matemática, pero de alguna manera son cálculos matemáticos que frente al actuar humano o junto con el actuar humano pueden generar un montón de problemas. Esto que me decís de la imagen, cuando le cambian la imagen a alguien, cuando ponen la cara de alguien en el cuerpo de otra persona haciendo algo, cuando, por ejemplo, ahora viene el tema de los vehículos autónomos en Estados Unidos y en varios países que todavía acá no los tenemos, pero dentro de poco los vamos a tener y tenemos otro problema ahí con la inteligencia artificial que va a generar una cantidad de daños enorme. Contanos a qué llamas o a qué entendés por vehículos autónomos, decir sin conductor. Hay de todo. Empezamos primero con los de acá que tienen alguna autonomía, por ejemplo, en el frenado, pero ya cuando hablamos de vehículos autónomos está el que tiene un conductor presente, la mayoría de las veces, pero ese conductor presente tiene que hacer un mínimo de actuación, tiene que estar para evitar cualquier daño, y en algunos pocos lugares del mundo que el vehículo es totalmente autónomo. Totalmente, es cierto. Y vos esto que decís de los daños que están generándose o que la sociedad vierte derivados del mundo digital en general, de la tecnología, del mundo de la computación, utilizamos nosotros estos términos más simples, o la inteligencia artificial, ¿está siendo un camino posible, exitoso, o crees vos que todavía cuesta mucho? Quiero decir, detectar la responsabilidad, finalmente lograr el resultado, porque uno cree que entra en un mundo prácticamente allí sin red ni contorno, cuando entra en el mundo digital. Creo que es difícil, no es tan fácil porque a veces no es tan sencillo identificar a los responsables. Claro. Esa es una primera cuestión, quién es el responsable de tal página, después esa persona, cuando vamos a buscar solvencia, quizás no la encontramos, quizás está radicado en las Bahamas, bueno, empiezan un montón de cuestiones distintas a las que teníamos ahora, donde por ahí cobrar o la ejecución de la sentencia era un poco más fácil. Claro, claro. Ahora, es cierto, y ese es un tema que hay que resolver del mismo, hay que empezar a mirar cómo se puede intentar regular o tener algún tipo de control, si es la palabra, o por lo menos de certidumbre, ¿no? De certeza respecto a ese mundo tan volátil. Diego, y vos decías que uno de los pioneros en materia de daño fueron los accidentes de tránsito y demás. Yo te querría pedir, sé que es complejo, pero si le podés contar a la gente, nosotros cómo distinguimos la cuestión del daño, por ejemplo, material de lo que llamamos moral, ¿no? ¿Y a qué alude eso? Porque la gente por ahí que ha sufrido alguna lesión importante o que ha perdido a un ser, ¿no?, querido, en un accidente, sabe que esto existe, pero no sabe distinguir ni los montos, ¿en qué se basa para calcular el monto un juez? Bueno, en el daño patrimonial la cuestión es un poco más sencilla, porque nosotros, por ejemplo, presentamos en un juicio un presupuesto, a partir de ese presupuesto se hace una pericia mecánica, en esa pericia mecánica el perito empieza a ver cuál es la entidad del daño, cuántos días demoró la reparación, cuánto es lo que se desvaloriza el rodado, y a partir de ahí pone un valor, y ese valor se hace lo más, intentamos lo más cercano a la sentencia, ¿no? Bien. Ahora, en daños ya sobre la persona, no siempre son morales, pero por ejemplo en una incapacidad que puede tener daños patrimoniales, ya la cuestión tiene otras complejidades. Ahí tenemos un gran problema de cuánto cuesta, qué precio le ponemos a la salud, qué precio le ponemos a la productividad futura, los cálculos que hacemos a veces realmente de cuánto va a dejar de producir una persona son un poco, a veces, en algunos casos arbitrarios, en otros casos genéricos, y se empieza a debatir cómo lo cuantificamos, hay algunos que cuantifican con fórmulas, otros sin fórmulas, ese es un gran problema. Ah, es un problema. Y otro tema es el daño moral, que el daño moral tiene que ver más con lo que sufre la persona en su existencia. Algo así como el sentir, ¿no? Como el sentir. Uno lo puede decir como el sentimiento de angustia y de dolor que queda a partir del daño sufrido. Claro, generalmente hablamos del sufrimiento, a veces puede abarcar alguna cosita más, pero generalmente cuando hablamos del daño moral estamos hablando del sufrimiento como para que se entienda. Claro, y yo te preguntaba cómo se cuantifica, vos lo has explicado muy claramente, pero por ejemplo, hay una diferencia, seguramente, a la hora de evaluarlo en función de la edad que tenga la persona, cuando uno habla de lo productivo o de la proyección estadística de vida que puede tener uno, por ejemplo. La edad es un parámetro, supongo. Claro, claro. Como vemos, como lo que tenemos que analizar es cuánto va a producir esa persona de acá al futuro, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la edad. Si es más joven, le queda más tiempo para producir. Si es más grande, le queda menos tiempo para producir. Por otro lado, cuánto está ganando hoy. Porque es probablemente lo que iba a seguir produciendo. Es su rol, digamos. Si es un profesional, ¿qué lugar ocurre? Exacto. Y además, ahí empieza la discusión. Algunos dicen, va a seguir siempre produciendo lo mismo. Otros dicen, no, va a aumentar. Bueno, y ahí empezamos con las discusiones que tenemos nosotros. Y hay debates de otra índole ideológicos también más profundos de por qué hacer esas distinciones, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué hacerlas y no tratar a todo el mundo por igual? ¿Por qué vale menos la vida de mi hijo desocupado que la de... Bueno, para decirlo fría y directamente, ¿no? Que la de otro que está ocupando un alto cargo en una empresa. Ahora, esto tiene su razonabilidad. Tiene la idea de que, bueno, son criterios más o menos consensuados para resolver. Claro. Además, esto es desde lo patrimonial. Sí. O sea, diciendo, esto es lo que va a producir. Sí. Después, desde el punto de vista de lo moral, o sea, del sentir, ahí estamos todos en pie de igualdad. Claro. En realidad, en el sentir, lo que podemos ver es si la persona, por tener una lesión más grave, sufrió más. Si la persona sufrió más por el contexto en el que está. Bueno, ahí evaluamos otras cosas y evaluamos todo esto. Nos ponemos en una paridad. Sí. Pero cuando estamos hablando de la productividad, ahí sí la cuestión es un poco más matemática. Para propios y ajenos, a lo mejor te animás, o sea muy claro, a dar una concepción muy pequeña, no es el tema para hablarlo hoy, pero ¿a qué se llama daño punitivo? Bueno, el daño punitivo es una sanción que se puede imponer a ciertos sujetos. Generalmente, hoy lo tenemos en materia de consumidor, entonces es para los proveedores. Claro. Por ejemplo, una empresa. Claro, una empresa. Exacto. Y que se le puede imponer esta sanción cuando tiene un actuar grave. Un actuar grave en perjuicio de los consumidores. Claro. Supongamos, vamos al caso más común, que es el más frecuente, por ahí para que se entienda, era el caso del Ford Pinto, allá en los años 80, donde Ford había generado un auto, que era este, el Pinto, que tenía el tanque de nafta mal colocado, lo tenía en una parte donde, si se lo chocaba a una escasa velocidad, el auto explotaba, y bueno, Ford, conociendo esta cuestión, lo ocultó, no hizo el llamado recall que hacen ahora de cambiar todos los autos. Retirar las unidades. Retirar las unidades y modificarlas, porque dijo que era más caro que pagar las indemnizaciones. Entonces, cuando se advirtió esto en juicio, lo que generó fue que el juez le impuso una sanción millonaria, estamos hablando allá en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el monto, pero unos 300 millones de dólares. Claro, porque lo que decís es lógico. Si la persona que sabe que tiene esa responsabilidad hace el cálculo de, me va a salir más barato pagar esta indemnización, por llamarlo así, o este daño, que hacer todo lo que tendría que hacer no tiene sentido. Es decir, se torna abstracta la cuestión. Entonces, ahí la sentencia fue elevada en el monto. Y realmente lo es en este tipo de cosas. Sí, acá no tanto. Acá no, acá no. Allá sí, pero allá va generalmente. Acá hay camino para hacer. Acá hay camino para hacer, estamos en eso. Vos sabés que la importancia no es nueva, que tiene el derecho de daño, por supuesto, pero que está teniendo un énfasis particular. Habrás advertido que, por ejemplo, las facultades, las unidades académicas, ya lo han incorporado como materia autónoma en sus planes de estudio, separado de obligaciones, por ejemplo, de responsabilidad civil, que es donde generalmente ha estado. Y eso le está dando una entidad especial. Así que eso también ustedes lo sabrán. Y de allí también la trascendencia que el instituto que vos presidís tiene. ¿Cómo trabaja el instituto? ¿Cómo vas a estar trabajando? Bueno, nosotros hoy somos varios. No me quiero olvidar de nadie. No, no, está bien. Pero los voy a mencionar los que estuvimos un poco desde el principio. Para empezar, con Jonathan Páez, que es el vicepresidente, con quien iniciamos todo esto. Julián Dauernet. Ajá. En un primer momento estuvo también Rubén Licausi, Janet de Jesús. Comenzó a trabajar con nosotros María Florencia Ayala, que hoy está en Comisión de Jóvenes. Sí. Y ahora lo ampliamos también. Están trabajando Florencia Mayallardi, Natalia Santa Cruz, con nosotros en el instituto, y Matías Anzó. Buena memoria, te digo. Sí, les quiero acordar. Creo que les quiero acordar de todos. Les quiero acordar de todos. Está bien. Y bueno, porque fueron muy importantes para todo este trabajo. La verdad que hicimos un montón de charlas en este tiempo, desde que empezamos, unas 30, 40. Y en eso influyeron todos, porque la verdad que a veces es un trabajo. Es un trabajo. No, y además, imagino que el instituto está abierto, por supuesto, como lo están todos, a cualquier colega que quiera integrarse eventualmente. Usted, vos estás hablando de un grupo que es lo que nos pasa a todos, los institutos, que son los permanentes, los miembros más o menos activos y constantes, que generan las cosas. Pero luego también, cualquier colega lo sabe, puede integrar, sumarse, participar. ¿Tienen días de reunión ustedes? Nosotros generalmente no tenemos días de reunión establecidos, pero tenemos dos charlas mensuales que son los lunes o los jueves. Y ya está, con eso. Y ahí nos reunimos un ratito antes, hablamos un poco. O sea, tenemos el grupo que es el que está organizando, que es el que yo hablo, y además vienen otros colegas que muchas veces, digamos, son frecuentes. Obviamente que está abierto, aparte nos gusta que colaboren, nos gustan las charlas que se ponen un poco peleadas. Picantes. Tuvimos una sobreindexación donde se discutió fuerte si había que indexar o no indexar. La verdad que no solo está abierto, sino que los invitamos. Queremos invitar a que se sumen, porque estamos haciendo algunos trabajos, por ejemplo, de investigación. Sí, eso sabía. Es extraordinario, en el sentido que no es común que los institutos hagan tarea de investigación formal. ¿Qué es lo que están haciendo? Hicimos algunas publicaciones, primero, en un momento sobre un fallo del Colegio de Abogados de Buenos Aires, que reclamó ante la Unión de ART que había tratado de caranchos a los abogados. Había pegado algunos folletos. Bueno, ahí hicimos dos trabajos, uno por parte del instituto, bueno, los dos por parte del instituto, pero con distintos autores. Claro. Y varios colaboradores. Después salió un dictamen del DNU, del 70 del 23, y a partir de ahí hicimos dos publicaciones también. Las primeras fueron en la ley y estas dos que estoy hablando fueron en el derecho y en el dial. Y además estamos ahora con una recopilación de fallos, tanto en temas de prioridad de paso como en temas de cuantificación. Este último había sido iniciado en la UCA y, bueno, lo estamos tratando de terminar. Diego, y ya que lo mencionaste vos, ¿nos podés hacer en breves referencias al impacto del DNU en materia de daños? ¿Es mucho? ¿Es muy fuerte? ¿Hay incertidumbre? ¿Está claro? La realidad es que el impacto del DNU no es tan grande. Claro. Iba a tener alguna reforma la ley bases que iba a salir a principio del año y no la tuvo al final. Pero el impacto que sí tiene es en materia de obligaciones dinerarias. Ese es un tema que en algunos casos nos pega. Sí, sí. Y si en materia de obligaciones dinerarias podemos, digamos, la cuestión está hoy en la indexación. Si podemos indexar, hay muchos temas que hoy se pagan a valor histórico que se pagarían de una manera mejor. Distinta, claro, claro. Sí, es un debate que ahora se ha renovado desde otra perspectiva y con otro anclaje, ¿no? Es un tema que tiene siempre su recurrencia. La indexación, la moneda extranjera, los acuerdos obligacionales, siempre viene por ahí la cosa. Y, bueno, ustedes trabajan también mancomunadamente con otros institutos, que es una idea que surgió hace mucho en el colegio, empezar a trabajar así, digo, hace ya varias gestiones, que este directorio en particular lo profundizó, lo enfatizó, incluso en las reuniones que solemos hacer, le contamos a todos a la gente desde la coordinación, que hacemos una al menos o dos al año con todas las autoridades, institutos y comisiones, siempre se rescata esa idea, ¿no? Se señala lo positivo que resulta ampliar la esfera de trabajo, y sumar actores, y yo sé que ustedes lo hacen. Sí, generalmente intentamos invitar a los institutos que tienen un perfil similar a la charla que se va a hacer. Tenemos, del Vamos tenemos las jornadas con jóvenes abogados, que las tenemos todos los años, son jornadas prácticas, generalmente para jóvenes, a veces no son tan jóvenes pero se dedican a otra cosa, así que vienen igual. Y a partir de esas jornadas empezamos a tener algunas otras más, también con ellos, cuando son muy prácticas los invitamos a jóvenes. Y bueno, también con otros institutos, por ejemplo el de seguros, tiene muchas cosas afín. Sin dudas. A veces el de consumidor. Otro instituto, hago paréntesis, que trabaja muy bien, todos lo hacen, pero señalo en particular a tu visión, el de seguros, que es uno de los históricos institutos del colegio que ha mantenido una tendencia, incluso en publicaciones constantes. Se reúnen, sí. Sí, lo hace desde hace muchísimos años, y están también muy vinculadas a la asociación argentina, con lo cual siempre, de seguros, siempre tienen allí un ida y vuelta. ¿Y nombrabas seguros? ¿Y me decías? Consumidor. Ahora laboral, por ejemplo, tenemos una actividad del 26, sobre daños punitivos en el ámbito laboral. Viene una colega que se encarga de ese tema, que tiene un libro sobre daños punitivos, que es la doctora Daniela Favier, así que de paso promocionamos la charla, para el que se quiera sumar. ¿Vos sabés que, sí, y sus actividades quedan grabadas, quedan alojadas en la página? ¿Cómo es la cosa? Porque supongo que son híbridas, son mixtas, lo hacen presenciales, todo virtual, ¿no? ¿Cómo es? Mezclamos. Bueno, generalmente quedan grabadas, tenemos actividades que son en el auditorio, tratamos de grabarlas también, tenemos otras que son la sala bar, a mí me gustan esas de sala bar, lo clásico, la discusión, ahí es donde nos peleamos un poco. Que le contamos que fue un tanto reformulada la sala bar en cuanto al mobiliario, se han corrido cosas de lugar, quedó muy linda y con más espacio, me parece. Y bueno, y otras directamente por Zoom. No, la gente, perdón, digo que la sala bar es una de las salas de la casa del foro, que es la casa donde reside el colegio abogado, ¿no? Hay de calle, siempre lo digo, Oroño, entre Ceballos y Montevideo, entonces, bueno, a esa sala refiere bien. Claro, claro. Y otras directamente por Zoom, porque cuando vienen disertantes de afuera, generalmente intentamos hacerlo de esa manera para no movilizar todo hasta acá. Sí, nos ha beneficiado a todos mucho y en eso creo que el colegio también ha hecho una inversión tecnológica necesaria para poder hacer ese tipo de construcciones de cursos virtuales o híbridos al menos. Y por muchas razones, también en el mundo académico, esto lo señalo, porque acá ya los que nos ven siempre saben que yo lo habito mucho, se ha dado ese fenómeno. Y creo que nos ha permitido optimizar a todos, porque es lo que vos decís, primero una cuestión de costos, de tiempo, de movilidad, de actores a los que pueda llegar la oferta, el curso, la charla, el seminario. Hay mucha gente que históricamente señalaba esto, yo no puedo ir a tal cosa físicamente, me implica un costo trasladarme, no soy de acá. Nosotros tenemos toda una cuestión desde el colegio con las delegaciones, por ejemplo. Claro. No tan lejos, pero hay que moverse, ¿no? Si a veces cuesta ir del centro a la casa del foro, imagínate a lo mejor tener que venir, dejar tu tarea en Cañá de Gómez, Casilda, Villa Constitución, San Lorenzo, para hacer esto. Sí, sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, tenemos la cuestión de que antes, clases que quizás alguien tenía que suspender, hoy dice, bueno, mirá, la voy a dar por Zoom, porque no llego. Tenemos esa posibilidad, lo mismo para reuniones, la verdad que sí, sirve mucho. Diego, va a ser el típico gesto de detrás de vidrio que hay que ir redondeando, porque el tiempo acá juega su rol también, pero no sé si te ha quedado algo pendiente. A nosotros nos gustaría seguir conversando contigo muchos temas, porque el mundo del daño es muy sensible y muy movilizante, no solo para el mundo abogadil, sino para la sociedad en general. Así que sé que están trabajando muy bien, los felicito por eso. Y no sé si te ha quedado algo pendiente, anunciar algo a futuro. Dos pequeñas cuestiones. Una primera es hablar de las guardias profesionales, que estamos también a cargo, sobre todo el trabajo que se viene haciendo. Desde que el colegio impuso que las guardias profesionales sean a cargo de materias específicas, tenemos la verdad un montón de consultas. Y a la vez veo yo, por ejemplo, que hay muchas opciones para el colega. Porque el colega tiene el instituto de daños, tiene el instituto de seguros, si es más de seguros, tiene el instituto de consumidor, tiene el instituto de procesal. O sea, frente a un mismo tema quizás tiene para ir para tres o cuatro institutos, buscando el que sea quizás más específico para la cuestión. Sí, sí, es un buen servicio de las guardias. Nosotros también desde Reales lo integramos y todas las veces que tenemos una guardia mensual, no sé ustedes cómo operan, pero hay siempre consultantes. Hay un montón de consultantes. Sí, porque el colega tiene el, y es legítimo que así sea, se da lo que vos decís, el intercambio de pareceres, uno habla con pares que ya manejan un idioma común. Claro. Bueno, lo de las guardias era un tema. ¿Y el otro tema? ¿Ustedes saben qué día dan? ¿No? ¿La tienen la guardia o hay que fijarse? Las guardias tenemos un día que es los martes a las 16, 18 horas, pero generalmente lo hacemos con, digamos, previo contacto con nosotros y coordinamos, porque no siempre hacemos las consultas presenciales dependiendo del tipo de consulta. Abrimos el puerto. Y el otro tema es que quiero regalarle al colegio una edición del libro de años punitivos. Que publicé hace poco. Mirá que fantástico. Los quiero dejar para la biblioteca y el colegio para que quien quiera lo pueda consultar. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno y muchas gracias por ello. No, de nada, de nada. Muchas gracias. ¿Cuándo salió esto? Esto salió hace unos dos meses. Ah, pá, está fresquito. Está fresquito, miren esto. Está fresquito. Fantástico, fantástico. Bueno, acá lo vemos. Muy bien, gracias por... Allá el responsable de cámara, nuestro queridísimo Julián, que hizo la toma. Es daños punitivos, análisis doctrinario y jurisprudencial, aspectos sustanciales y procesales. Por supuesto, de Diego Alejandro Lujudice y de Editorial El Derecho. Se lo vamos a hacer llegar a la biblioteca y el colegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar, por haber venido, por visitarnos. Un gusto. Bueno, nosotros hacemos nuestro brevísimo corte como siempre y seguimos con este Colabro TV por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro. Alumnos al Consejo, promesa de lealtad. Sumate en el Consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elsisne.org. Con más de 25 años de experiencia, Rosario nos elige para brindar capacidades. De excelente calidad. ICR es una de las instituciones con más antigüedad y prestigio en educación privada en el país. Ofrece una diversa variedad de cursos enfocados en administración, salud, social, computación e idiomas. Comprometidos con el crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos, buscando optimización en el desarrollo de sus actividades. Aumenta tus posibilidades laborales. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ICR, cursos profesionalizantes. En Vive TV seguimos creciendo y llegamos con nuestra programación a más de 30 localidades. Funes, Roldán, San Jerónimo, Ibarlucea, Ricardone, Luis Palacios, Lucio B. López, Andino, Aldao, Cerodino, Álvarez, Piñero, Arminda, Pueblo Muñoz, Alvear, Soldini, Loteos Acero 12, Acebal, Carmen del Sauce, Cuatro Esquinas, Pavón Arriba, Santa Teresa, Uranga, La Vanguardia, Cepeda, Rueda, Cañada Rica, Loteos, Ruta 18. Seguimos trabajando para llevarte la mejor programación, información y cobertura. Esto es Vive TV. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Autoservicio Mayorista Líder en Perfumería y Limpieza Somos la empresa número uno del país Mayor stock, mayor surtido Y el mejor precio del mercado Más de 130 líneas completas de productos Un catálogo integral de cosmética y fragancias nacionales e importadas Líder, Avenida Provincias Unidas 2103 Contactanos en nuestras redes sociales Auspicia Periódico El Cisne Una publicación mensual con distribución a todo el país Encuéntrenos en www.elsisne.org Concejales por un día Primera vez al cine y al teatro Alumnos al consejo Promesa de lealtad Sumate en el consejo Vos y tu escuela son protagonistas De nuevo recuperamos el encuentro Como siempre después de este corte necesario Y de haber disfrutado, ¿verdad? A Diego Losjudice con sus reflexiones sobre el derecho de daños Ahora en Colabro TV queremos compartir con un amigo Con un colega que se aboca y preside un instituto muy particular Instituto de Derecho Electoral No sé si lo estoy diciendo del todo correcto Pero él nos va a señalar esto Y en los tiempos que corren Siempre es un asunto sensible, importante Puertas adentro y puertas afuera También en otras regiones de nuestro mundo De nuestro continente Así que recibimos a Damián García Presidente de este instituto Damián, gracias por estar Muchas gracias a ustedes, Gustavo, por la invitación Bueno, bienvenido, bienvenido ¿Y cómo estás? Bien, bien, muy bien Trabajando mucho, ¿no? Estudiando mucho Porque son cuestiones que requieren estudio constante y permanente Pero bueno, contento, haciéndolo como a uno le gusta Yo sé que vos lo sabés Pero la idea del programa Es que tenga un destinatario que no solo sea abogadil Aunque centralmente lo es Y por eso compartimos ideas también panorámicas Lo que primero puedo señalar Es que el instituto que vos estás hoy dirigiendo Es uno de los particularmente específicos Es decir, se aboca a una porción Sumamente interesante Una porción muy determinada Del mundo jurídico-político ¿Vos nos querés rápidamente o panorámicamente Contar a qué es el derecho electoral Y por tanto a qué se aboca el instituto? Sí, cómo no En realidad el instituto de derecho electoral Nosotros lo pensamos desde el lado de la defensa del derecho No solamente de aquellos que ejercen el voto Sino de aquellos que quieren postularse Que quieren ser candidatos Y también la interpretación de una normativa Que va cambiando constante y permanentemente Es decir, nosotros estábamos En un momento tuvimos cupo Ahora tenemos paridad En un momento también tuvimos boleta papel Ahora, si se dan las cosas Vamos a tener boleta única también a nivel nacional Y no solamente la interpretación de la normativa En lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral Y la Cámara Nacional Electoral Sino que todo lo que tiene que ver con la normativa De elecciones También en sindicatos, gremios, clubes Bueno, tenemos todo esto Que también tiene que ver con eso que decía El presidente del Colegio Abogado, Luca Galdiano Que no siempre el derecho tiene que ver con la litigiosidad Sino que hay un montón de ramas Que son fructíferas Que son buenas Y que tienen que ver con lo amplio Y lo generoso que es nuestra profesión A ver, has abierto muchísimas puertas Y por supuesto también en esto Me abriste a mí la mirada Es correcto lo que decís Uno tiende a pensarlo de manera institucional Las elecciones provinciales, nacionales, municipales Pero en verdad Claro, el concepto vos lo ampliás a todo espacio En donde la democracia de algún modo Pues no sea la materia que vertebra Y entonces en un club, en una asociación En una sociedad El hecho de cómo funciona Y se me ocurre pensar En esto que hace tiempo se viene dando La necesidad de que el derecho ocupe su rol preventivo también Todo lo que hay para hacer En el diseño de las herramientas Suponte normativas El reglamento, el estatuto El producto de un club Para fijar pautas electorales adecuadas Sí, sí, de por sí Este tema de elecciones Nos atraviesa a todos No solamente eso Sino también asociaciones civiles Claro Es decir, incluso hasta si lo extendemos mucho En el tema de sociedades En cuanto a elecciones Sin duda Por lo cual Tiene que ver con eso Nosotros queremos mostrarnos Ponernos a disposición De quienes quieren Aquellos colegas Que también quieran Acudir al instituto Para la determinada interpretación de la norma Y también estamos a disposición Por supuesto De cualquier ciudadano Que quiera acercarse al colegio Ya que sabemos que es un colegio De puertas abiertas Seguro Seguramente Y esa es la idea Que tenemos permanentemente Vos sabés que Me parece muy bien Hoy estamos viviendo Tiempos próximos A muchos debates Por ejemplo A nivel provincial La posible reforma De la constitución Está Vos me dirás Si no en el congreso El asunto De Las famosas listas sábanas Y no La boleta única Contale a la gente Y contame a mí algo de eso ¿Hay algo? ¿Hay proyectos en danza? Sí, sí Hay un El sistema de boleta única Que bueno Para nosotros es muy familiar Porque nosotros lo tenemos Desde el 2011 En la provincia de Santa Fe Para todo lo que tiene que ver Con las categorías locales Bueno Se está debatiendo también A nivel nacional Ya tuvo media sanción En el Senado Y va a ir a la Cámara de Diputados Sin embargo No es una boleta única Como la que tenemos nosotros Sino que es una boleta única Más parecida a la de Mendoza A ver Donde Las categorías En la parte de arriba Van a figurar Todos los partidos ¿No? Todos los partidos O las coaliciones En las cuales se van a dividir Cada uno de los partidos Y en la parte izquierda Van a figurar Los candidatos Ah bien Entiendo También se saca O sea Si uno quiere votar en blanco Lo mismo que pasa Con la boleta electoral Acá directamente No marca ninguna casilla No pasa como pasaba antes Que había un casillero Específico de voto en blanco Sí, sí No, acá no marca ninguna casilla Y también se sacó La posibilidad De el voto lista completa ¿No? O sea Eso al menos En lo que todavía es Proyecto En danza Que tiene media sanción Claro Que esto es lo que va a ir A la Cámara de Diputados Para ser refrendado En el caso de que Consiga los votos Claro A ver si esto sale En nuestro caso En la provincia Nosotros vamos a tener Distintos programas electorales Por un lado vamos a tener Una boleta única Que quizás el proceso Arranca en febrero Con el tema de cierre de listas Pero se extiende Las elecciones Paso en abril Y quizás en julio Las generales Y a diferencia De lo que va a pasar A nivel nacional Que en agosto Van a ser las generales Y en octubre Van a ser las generales En agosto van a ser las pasos Y en octubre Van a ser las generales Que empieza todo el mundo Del almanaque calendario La gente empieza a pensar Votamos otra vez Después nos gusta Por supuesto Siempre hacerlo Porque es la ocasión Que tenemos para manifestarlos Pero se viene todo eso Sí, sí Tenemos por lo menos Cuatro elecciones El año que viene Tenemos cuatro elecciones En las cuales Probablemente no sea La misma fecha Porque bueno Es una decisión Del gobierno provincial La fecha Si coincide o no coincide Que bueno En parte también es bueno Porque muchas veces Se confunde Lo nacional Con lo local La gente Más que nada Siempre es muy atravesado Por lo nacional Más que lo local Entonces es bueno Que tengan sus distintas fechas Bueno, claro Pareciera que en algún caso Puede dar mayor Incluso libertad En la visión Digamos Mayor chances de evaluar En lo particular Y no generar un fenómeno A veces arrastre En un caso O en el otro Te voy a pedir Si querés compartir Alguna valoración Respecto a esto Es decir Vos ¿Cómo ves el fenómeno De boleta única? ¿Sos partidario? ¿Te gusta? Pese que no Bueno Está buena la pregunta Gustavo En realidad Es como todo sistema Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿No? Sistema de por sí Es un avance Un avance No solamente Por el tema De economicidad En cuanto a Lo que le respecta Al Estado En momentos Donde se está ajustando Por todos lados Y también Se sacan encima Todos estos vivos ¿No? Que de la política Que viven De el tema De la impresión De boletas únicamente Claro Pero por otro lado También Y específicamente En nuestra provincia Se ha visto Que muchas veces La boleta única Es la autopista Del outsider Ajá Yo le denomino La autopista Del outsider ¿Por qué? Y por qué Porque el tema Que vos tenés Una boleta única Con todas caras ¿No? Con todas caras Y vos tenés Algunas caras Conocidas Y bueno Comúnmente La gente No se mete No hay una militancia Política partidaria Salvo ahora Que empieza Con determinados partidos Empieza a haber más militancia Pero en el común De los casos No hay una militancia Entonces como no hay una militancia Aquel que tiene Mayor nivel de conocimiento Bueno Tiene una ventaja Por encima De otras personas O de otros militantes Que no tienen Un determinado nivel De conocimiento O sea No debiera sorprendernos Que tenemos el consejo Lleno de periodistas O lleno de personas Que han estado Con trascendencia mediática Deportista Trascendencia mediática Espectáculos A nivel diputado provincial Bueno Todo eso Esa es la parte Que yo veo Que no está tan buena El tema de la boleta única En el resto Bueno Me parece Que es un sistema Es un avance Y con esto Que introdujiste Que yo no lo tenía presente El proyecto nacional Que se equipara A lo que vos contaste De Mendoza ¿Valoras algo? ¿Te parece aquello mejor? ¿O mejor lo que tiene La provincia de Santa Fe? En tu mirada Es subjetivo esto Por supuesto Bueno Yo creo que A mí A mí me resulta mejor Algo que se sacó Que es el tema De votar La lista completa Ajá Eso me da impresión Porque Esto de votar Más o menos Lo que cada uno decide Respecto de cada una De las categorías Muchas veces Genera atomización En cada uno De los cuerpos colegiados Y genera más La red genera más Problemas que soluciones Y muchas veces Pasa por un desconocimiento De el que vota Que no sabe O directamente Va a votar Lo toma como algo Liviano ¿No? Y entonces empieza A hacer un tatetí En cada una De las categorías Porque realmente No tiene ningún tipo De interés En eso Yo creo que Acá ya lo tenemos Bastante aceitado El sistema De boleta única Sí, creo Sí Bueno, no es poco Ya hace 13 años Que tenemos el sistema Pero bueno El sistema De boleta única De Mendoza También es un buen sistema Y bueno Habrá que probar Cómo se da Bueno, vamos a ver Entonces vamos a experimentar De todo esto Damián Vos mencionaste Hace un rato Algo que me quedó Dando vueltas A ver si la gente También lo captó Decís Teníamos un sistema De cupos Y ahora tenemos Un sistema De paridad Yo imagino A qué te referís Pero a qué Aludías con eso Bueno, nosotros Tenemos un sistema De paridad Que es distinto A nivel nacional Que a nivel provincial A ver ¿Por qué? A nivel nacional Es el sistema De paridad Duro y puro Es decir Es el sistema De paridad En el cual Yo presento Una lista Tiene que ser Hombre-mujer 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 Así Del primero Hasta el último En un 50 y 50 50% Pero Hombre-mujer O mujer-hombre Mujer-hombre De manera intercalada Intercalada Perfecto De manera intercalada Si yo voy A interna Por ejemplo Con vos Depende de cómo Nosotros salgamos Puede ser que Si nosotros Tenemos una elección Pareja Puede ser que yo Tenga todos los hombres De la lista Y vos tengas Todas las mujeres De la lista Si está parejo Lo cual En algún punto También es injusto ¿Por qué? Porque vos a lo mejor Sos el primero De la lista Y no entraste Quedaste desplazado Vos sos el primero De la lista Y quedaste totalmente Desplazado Y sacaste un montón De votos Y quedaste totalmente Desplazado Y va la segunda Que es mujer Por este tema De la paridad Por la obligación De la paridad Qué interesante ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó a nivel? Santa Fe se corrigió eso O sea, en el momento De aprobarse la paridad Bueno, ahora Es un tema De binomios Ajá Es decir, hay paridad Es decir, hay paridad Finalmente Pero no es la paridad Dura de hombre-mujer Mujer-hombre Es decir, es por binomios Es decir, si vos tenés Hombre-mujer Pero después Quien salió tercera Es una mujer No es que va el hombre Sino que va mujer Pero el cuarto Tiene que ser hombre En definitiva El impar Le impone el sexo Que va a tener el par No, respecto a eso Lo ha empezado bien Con alguna complejidad técnica Pero lo ha empezado muy bien Y lo explicás bien vos también Pero qué interesante Claro, me parecía Porque el cupo Era el viejo esquema Del 30 Claro, claro Claro, claro Tres Uno sobre tres Digamos Que todo el mundo recordará O al menos los más grandes Cuando empezó este debate ¿No? Es un debate interesante también De corte teórico Filosófico Acerca de si Con esto realmente Hay un avance Hacia la igualdad O no Esto que decías vos A veces no es justo Cuando uno se desplaza Bueno Da para un interesante debate ¿Cómo estamos en el mundo? Porque en realidad Viste que algo Que nos está captando mucho La atención ahora A todos Por razones obvias Por la trascendencia mundial Que tiene Porque Por los personajes Que están allí Es la elección próxima Para que se está desarrollando El proceso En Estados Unidos ¿No? Trump y ahora esta mujer Kamala Harris Y todo lo que pasó Con Biden y demás ¿Conoces el proceso O el sistema electoral Norteamericano? ¿Y cómo lo valorás? Sí, sí La verdad es que Es muy interesante Muy interesante, Gustavo Porque es totalmente Distinto al nuestro ¿No? O sea, de ese punto de vista Es interesante de analizar ¿No? Para nosotros Para el Instituto de Derecho Electoral O sea, si vamos al caso Lo primero que tenemos que entender Es que Las elecciones presidenciales Son elecciones indirectas Bien ¿No? A diferencia de acá Que son directas Son elecciones indirectas A través de un colegio electoral Y a través de electores Bien ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Gustavo Que en muchas ocasiones Va, no en muchas ocasiones Si no se puede dar Por lo menos Se dio cinco veces En la historia de Estados Unidos Que aquel que es presidente No es aquel que ha sacado más votos Se entiende Porque cuando nos decís Lo elige en realidad Un colegio de representantes O de electores Estamos diciendo Que lo que la gente vota En Estados Unidos Es a quien finalmente Van a votar Al presidente Por supuesto Entonces Por ejemplo Te pasa como en el 2016 Que Donald Trump sacó menos votos Sacó 62 millones de votos Y Hillary Clinton Sacó 65 millones de votos Pero como tenía más electores Donald Trump Finalmente fue erigido Como presidente De Donald Trump Y vamos a explicarle a la gente Por qué pudo tener más electores Él con 62 millones Que ella con 65 Porque los electores Son un número por Estado Por supuesto Como si fuese por provincias acá Claro Explicamos a la gente Exactamente Son un número por Estado Que varía según el Estado ¿Cómo se conforman los electores? Bueno Los electores es sumar Los senadores que tienen O sea los representantes De la Cámara Alta En un momento Son dos por Estado Claro Más los representantes De la Cámara Baja Que son distintos El número De acuerdo De acuerdo A la densidad demográfica De cada uno De los habitantes Al número de habitantes De cada Estado Eso ponele que te dé ¿No? Te dé siete O te dé nueve electores ¿No? Entonces En aquel Estado Quien gane Claro ¿No? Quien gane ese Estado En 48 de los 50 Estados Se lleva todos los electores Es decir Yo soy demócrata Vos sos republicano Gano yo Me ganaste por un voto Te llevas todos los electores Un voto me llevo los nueve electores ¿No? Del colegio electoral Claro Excepto Creo que Nebraska y Maine Que lo tienen de manera proporcional Y se dan los electores A nivel proporcional Que eso también Otra de las particularidades O sea Cada Estado Directamente toma decisiones A nivel electoral Que tiene que ver después O confluye después Por el día Por los usos horarios Que tiene Estados Unidos Seguro Bueno El colegio electoral De acuerdo a la cantidad de votos Termina eligiendo el presidente Claro Ahora ¿Qué pasa si Todo O sea Para elegir el presidente Tenés que pasar los 270 electores Bien ¿Por qué? Porque son 538 Es la composición del colegio electoral Más de la mitad Más de la mitad Exactamente ¿Qué pasa si No llega a esos 270 votos? Bueno Termina definiendo La Cámara de Representantes Quién va a ser el presidente No es algo que pase comúnmente Imagino Pero bueno Pero puede suceder Está previsto en la ley Está previsto Está bien que la ley lo prevea Que el sistema Además ellos no tienen En Estados Unidos Como nosotros Voto obligatorio ¿Verdad? Es otro esquema Exactamente Ellos no tienen voto obligatorio Sino que Tienen voto voluntario No es feriado ese día No es azueto Comumente desde 1845 Se vota El martes Siguiente Del primer lunes de noviembre Claro Que puede pasar una semana O puede ser al otro día Como puede pasar Ahora Sí porque está bien Claro Y para eso Hay que inscribirse ¿No? O sea Todas las personas Que sean mayores de 18 años Incluso algunos Que tengan 17 años Se pueden inscribir Siempre y cuando Cumplan 18 años Antes de De la fecha de las elecciones De ese martes Digamos Y hay que inscribirse Con antelación Algunos Te piden 5 meses Por eso Cada estado es distinto Algunos te piden 5 meses antes Otros te piden un mes antes Algunos te dejan inscribirte El mismo día De las elecciones Y por ejemplo Y por ejemplo En Dakota del Norte No te hace falta Ni siquiera inscribirte Vas y votas Directamente Que diversidad Ahora que difícil Pensarlo En nuestra estructura Cultural ¿No? Electoral Porque esa tarea De tener que hacer Primero la inscripción ¿No? Uno ir a pedir Deme derecho a votar En última instancia O manifiesto Que quiero ejercer Mi derecho a votar Y luego Ir a votar Claro Y un día de semana ¿No? Acá parece impensado ¿Cómo somos Culturalmente tan distintos? ¿Y cómo valoramos esto De nuestro caso El voto Te meto a lo mejor En algo que querés o no decir Pero el voto obligatorio ¿Lo compartís? ¿Crees que ya Sigue siendo necesario así? ¿O lo fue en un momento? ¿Aderirías a un voto opcional? ¿Tenés posición? Es un debate interesante Un debate interesante Lo que pasa es que Realmente O sea me parece Hay que Tener todo un proceso De depuración Del sistema político Como para llegar A esa instancia Claro Creo que este proceso De depuración Puede empezar Con ese tema De la boleta única Nacional Esta boleta única Nacional Por ejemplo Va a hacer que Un montón de partidos Fantasmas Si se quieren No se postulen En algún punto Después hay que llegar A esa instancia En la cual es Bueno Se llega a ese voto Obligatorio De cualquier manera Yo creo que A ese voto voluntario De cualquier manera Yo creo que En gran parte En gran parte Y esto también Tiene que ver Con la falta de sanción Al momento de no votar Creo que si el voto Fuera voluntario De cualquier manera Iría mucha gente A votar Sí Yo creo lo mismo Porque la ciudadanía Está muy comprometida Con lo político Ya sea para pegar O ya sea para refrendar Un candidato Pero está muy comprometida Con todo lo político Está muy atravesado Por lo político Sí, es interesante Lo que decís Yo pienso igual Tengo que mantener Mi reserva A veces hablamos En el ámbito del aula Yo tengo mucha ausencia De grado Y en general En la facultad Uno ve a los alumnos Con algún gran compromiso Distinto a lo histórico A lo mejor Otras generaciones Pero hay un compromiso Luego, no siempre se ve Y claro, es una cuestión Que casi resulta contrafactica Es especulativa No sabemos qué pasaría En la Argentina Si no fuese obligatorio Ese domingo Si fuese un domingo Con una cantidad de gente Porque en definitiva También hay como Una suerte de idea De que no hay sanción Es decir Si no vas hoy En la Argentina a votar ¿Qué pasa? La ley que dice Si no vas a votar ¿Qué pasaría? Sí, comúnmente hay multas Multas Que como siempre Quedan totalmente desfasadas Por el proceso inflacionario Y realmente Lo que estábamos diciendo O sea, siempre está Esa duda de No voy a poder salir del país Eso No es algo que se aplique Generalmente De hecho Me parece que ya está Generalizado Que no ir a las PASO Es común Sí Por eso comúnmente Siempre hay un 15% más En las generales De votantes Que en las PASO Porque comúnmente No sé Está generalizado De que Menos obligatoriedad O menos sanción Va a haber Respecto de Votar en las primarias Bueno, nosotros siempre Somos partidarios De que la gente Vaya a votar Y que se exprese Pero absolutamente Yo estoy convencido Que tiene que hacerlo Tenemos que hacerlo Pero fíjate que Yo no sé En tu experiencia Probablemente tu especialidad Lo has visto más Yo en mis largos años No conozco a nadie Que haya sido sancionado De ninguna manera Por no haber ido a votar Y esto tiene un sentido Digo, quiero decir Uno puede pensar Bueno, el Estado Es sensato En evaluar La sociología Digamos Lo que nos pasa Como sociedad Y en otro caso Vos decís Es una norma Que queda Ridiculizada Es decir En un desuetudo No se le aplica Y entonces En definitiva No sabemos allí Qué sentido tiene Mantenerla Además de que Hay toda una mitología Alrededor de ella Como vos decís No podré salir del país No me van a dejar Votar en la próxima elección Mis antecedentes laborales La gente lo tiene Muy en claro también Por esto De cuáles serían Efectivamente Las consecuencias Además de las dispensas Porque si estás muy lejos Podés no votar Y justificarlo Sí, sí, sí Por sí Y yo creo Estaba pensando Mientras vos estabas hablando Que ese es el paso Que se va a seguir Se va a seguir En esa no obligatoriedad Y por qué digo Que se va a seguir en eso Porque aquellas personas Ahora que se permite el voto O es obligatorio el voto Para los mayores De 16 a 18 años Estamos diciendo antes No es que es voluntario Es obligatorio Pero si no va No tiene ningún tipo de sanción Claro Entonces ese es el próximo paso Que va a Es probable que así sea Va a ser obligatorio Ajá Pero se va a Se va a blanquear Este tema De que no hay ningún tipo De sanción A nivel normativo Me estás haciendo El típico gesto Lo cuento siempre Porque comparto todo Acá con nuestra audiencia De que hay que ir cerrando Pero yo creo que ustedes Me contame ese chisme Me han dicho ¿No? Ese dato interesantísimo Probablemente estén por Estados Unidos En ocasión de las elecciones ¿O cuándo? Sí, sí Antes que nada Vamos a aclarar Que no he erogado Por el colegio Antes que el colega Cambie de canal Lo sé, lo sé Lo sé que el colegio No pone un dinero Pero ustedes han decidido Por el interés disciplinar Que tienen Sí, sí, sí Nosotros vamos Vamos invitados Por una organización internacional Que se llama Parlamento y Fe Ajá Y vamos en carácter De observadores De todo el proceso ¿Quiénes van? ¿Ustedes? ¿Vos? Nosotros vamos Yo voy en representación Del instituto Pero va una serie De, bueno Van políticos Periodistas Bien, bien Van varios invitados En los cuales Bueno Vamos a tener esta experiencia De verlo allá Y bueno También queremos agradecer Al instituto El apoyo Que, obviamente Como estaba diciendo antes No es económico Pero el apoyo institucional Siempre nos sirve mucho Y nos sirve mucho Para allá ¿No? Poder mostrar Lo que se está haciendo acá Una legitimación Es la legitimación Exactamente Por supuesto Y eso es muy interesante Bueno Esto va a ser el año próximo Esto va a ser Ahora Ahora El primero de noviembre El primero de noviembre Ya estamos yendo para allá Sí, pero el año próximo Yo estoy pensando en nosotros Las elecciones acá Ustedes están ahora Claro Ustedes, digo Se van para Norteamérica Bueno, que tengas un gran viaje Y que disfruten aquello Y te vengas con toda la experiencia En vivo ¿No? Que nunca es la misma que la teórica Sí, esperemos Esperemos Sí Dambian, ustedes Para ir cerrando ¿Se reúnen como instituto? ¿Tienen día fijo o no? Algunos lo tienen Otros no lo tienen Sí, nosotros no tenemos día fijo Vamos moviéndonos De acuerdo a la coyuntura Analizamos determinadas cuestiones Ni bien se van produciendo ¿No? Los cambios ¿No? Hicimos también una Una exposición muy interesante Con todo este tema De boleta única En el auditorio del colegio Y tenemos muchos Dentro del instituto Tenemos de todo ¿No? Tenemos apoderados De distintos partidos Tenemos incluso Una diputada provincial Bueno, tenemos de todo ¿No? Bien 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 Por lo cual También nos enriquece mucho Porque son todas distintas miradas Miradas muy diversas Y muy Con intereses propios también ¿No? Por su rol Su trabajo Su espacio En la vida Qué interesante Bueno, entonces hay que entrar a la página Y ver cuando hacen alguna actividad Que es mucha Cuando se reúnen Y cómo vincularlos Para cualquier colega Que se quiera acercar O tenga una inquietud Por supuesto Siempre estamos a disposición Y ahí como decías vos En la página Nos pueden encontrar Así es Ha sido muy claro Damián Muy claro Muy ameno Así que gracias por eso Por compartir tu saber Y tu tiempo Gracias por venir No, por favor Muchas gracias por la invitación Y cuando quieran Bueno, así será Haremos lo próximo Probablemente cerca Si estamos en pie todavía ¿No? Marina Para las elecciones nuestras Así que seguramente Allí hablaremos gente Gracias a Damián García Entonces Presidente del Instituto de Derecho Electoral A ustedes Por haber compartido Una vez más Esta noche de viernes Con nuestro querido Colabro TV Y los esperamos Aquí por Vive TV El próximo viernes A las 21 horas Muchas gracias Concejales por un día Primera vez al cine y al teatro Alumnos al consejo Promesa de lealtad Sumate En el consejo Vos y tu escuela Son protagonistas Auspicia Periódico El Cisne Una publicación mensual Con distribución A todo el país Encuéntrenos En www.elsisne.org Con más de 25 años Los cursos de experiencia Los cursos de experiencia Rosario nos elige Para brindar capacitaciones De excelente calidad ICR es una de las instituciones Con más antigüedad y prestigio En educación privada En el país Ofrece una diversa variedad De cursos Enfocados en administración Salud Social Computación E idiomas Comprometidos con el crecimiento Personal y profesional De nuestros alumnos Buscando optimización En el desarrollo De sus actividades Aumenta tus posibilidades Laborales Tu futuro depende De lo que hagas hoy No mañana ICR Cursos profesionalizantes Envive TV Seguimos creciendo Y llegamos con nuestra programación A más de 30 localidades Funes Roldán San Jerónimo Ibarlucea Ricardone Luis Palacios Lucio B. López Andino Aldao Cerodino Álvarez Piñero Arminda Pueblo Muñoz Alvear Soldini Loteos Acero 12 Acebal Carmen del Sauce Cuatro Esquinas Pavón Arriba Santa Teresa Uranga La Vanguardia Cepeda Rueda Cañada Rica Loteos Ruta 18 Seguimos trabajando Para llevarte La mejor programación Información Y cobertura Esto es Vive TV Recuerden que todos los viernes A las 21 horas Nos encontramos En este querido espacio De Vive TV Para compartir Este ya clásico Programa que Desde el Colegio de Abogados Les ofrecemos Para conversar Para reflexionar Y para intercambiar ideas Nuestro querido Colabro TV Así que todos los viernes 21 horas Por Vive TV Autoservicio Mayorista Líder En perfumería y limpieza Somos la empresa Número uno del país Mayor stock Mayor surtido Y el mejor precio Del mercado Más de 130 líneas Completas de productos Un catálogo integral De cosmética Y fragancias Nacionales E importadas Líder Avenida Provincias Unidas 2103 Contactanos En nuestras redes sociales Auspicia Periódico El Cisne Una publicación mensual Con distribución A todo el país Encuéntrenos En www.elsisne.org Concejales por un día Primera vez al cine Y al teatro Alumnos al consejo Promesa de lealtad Sumate En el consejo Vos y tu escuela Son protagonistas Concejales por un año Gracias por ver el video.